Hoy quiero agradecer a cada uno de ustedes por la confianza en mí y en mi trabajo y por el amor y cariño que yo recibo todos los días de ustedes. Es algo muy grande para mí. Imagínate, ahora estamos comenzando el curso de abril, 23 y 24 de abril estamos arrancando, cerramos las inscripciones el 15 de abril, tengo algunos copitos todavía disponibles, pero la cosa más increíble de todo es que tengo un curso en julio que ni siquiera está abierto todavía para registrarte y ya está full, está agotado porque mucha gente me escribieron y se anotaron una lista y ya estamos full, yo no lo puedo creer. Entonces ahora tenemos el curso de abril que tengo algunos copitos todavía disponibles, cerramos el 15 de abril, a partir del 16 de abril puedes registrarte para el curso de octubre, porque eso vamos a lanzar ahora mismo, pero de julio ya está completamente vendido, no lo puedes creer, de verdad, yo quiero agradecer a cada uno de ustedes por tanto amor y cariño y tanto confianza en mí y mi trabajo, muchísimas gracias. Y claro, cuenta conmigo si tú quieres aprender o mejorar tu holandés, porque yo sé que te va a encantar mi clase, todo desde el español al holandés, forma muy divertida, muy dinámica, yo sé que te vas a estudiar con una sonrisa. Entonces espero verte de pronto, aunque no ya es en julio, quizás hoy en abril o si no en octubre. Muchísimas gracias, Gracias por ver el video. Bye, bye, bye.